Todo lo que me pediste ya está en marcha Si sabes que desde siempre compartir tu causa Decime si alguna vez yo te pasé Cuando las estrellas del triunfo, Marta Mi buen destino que es el tu soy Me mira con desconfianza Como si no me junara, voy de preocuparte Yo me ocupo de esto, anda y fuma A jól ismert Diegós színvilág és formák Köszöntek vissza a látogatóknak a Gyenesdiási községháza falairól Diegó képeivel egy sajátos világot jelenít meg Festményeit nézve nagy teret kap a fantázia Most különböző képeket láthatunk Valamelyiknek az elkészítése pár napig tartott Valamelyiken pedig hetekig dolgoztam Merci, molto diverso Quedate tranquilo, todo va a andar bien Que te tengo todo listo, al derecho y al revés Sé muy bien que este sentido es de vida o de muerte Para vos Y por eso aparecí en tu suerte Soy tu salvación Diego Magyar utca című képe egy hónapig készült Alkotás közben segítségére volt a magyar népzene A tárlat címét Buenos Aires városa adta Buenos Aires városa az óceánra, nézünk egy ablak az óceánra Ez fontos nekem Diego képei októberben láthatóak lesznek még A Fejér György városi könyvtárban Te lo digo porque de esto sé Quedate tranquilo, todo va a andar bien Que te tengo todo listo, al derecho y al revés Sé muy bien que este sentido es de vida o de muerte Para vos Y por eso aparecí en tu suerte Soy tu salvación Quedate tranquilo, todo está bajo troncón Te habrán hablado mal de mí, más como está todo, wey Soy porteño de muy buena ley Y hago todo lo que tengo que hacer Vos quédate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quédate tranquilo Esta sí que te va a salir bien Vos quédate tranquilo Conmigo nunca más